En el Parque Natural del Hondo, en Alicante, se ha registrado un aumento de la población reproductora de la especie con los ojos más rojos que hemos visto, el zampullín cuellinegro. Estas imágenes se filmaron a finales de junio, cuando los pollos ya no iban subidos a la espalda de sus padres, que sin embargo seguían alimentándoles con camarones de agua dulce. Con sus ojos rojos, mira de frente al sol, el zampullín cuellinegro.